Todo es el fútbol, el fútbol y el fútbol. Prefieren ver el fútbol que cenar, almorzar o estar con la familia. Un mes ajetreado con tarea y tormentoso, así lo denominaron, pero al fin este domingo será la gran final y todo vuelve a la normalidad. Todo en el tiempo para afuera, en la calle para abajo, en los cafés, sino tomando alguna cerveza. ¿Y la próxima semana todo vuelve a la normalidad? Sí, más bien que se acaba, porque nuestros esposos están metidos en la tele. Hoy llegamos de La Paz, llegamos al hotel y directo para que vean el fútbol. O sea, nos quedamos en el hotel hasta que termine el partido y recién salimos. Más que soportar a los varones, la verdad es todas las personas que son afines a este deporte y que solamente los únicos temas de conversación eran esos. Por otro lado, algunas féminas hallaron un lado positivo al mundial y disfrutaron de él junto a sus parejas. Porque yo también me ponía a mirar con él en el mundial y era algo bonito que pasamos juntos. Y entonces aprovecharon este mundial para disfrutarlo juntos. Sí, exactamente. Está bien, igual, no me afectó así como que ellos estaban en... Yo compartía con él, veíamos juntos los partidos y todo. ¿Y la final entonces? El domingo, ¿no? Tienes un... Tienes un... Tienes un... Gracias.